Me quedaba nada para la R, tío. Vídeo ya se vendrá, vídeo ya se vendrá. No puedo deciros cuándo porque si no tengo el vídeo y os digo cuándo ya os estoy mintiendo, ¿sabes? Si no me gustan mentiros. Pero vendrá, vendrá, no os preocupéis. ¿No le he matado? Se ha quedado uno de vida. What? Joder. Muérete, loco. Qué pesado. El puto Pyke. Qué pesadilla, tío, de campeón. Y en el día de hoy vamos a jugar Chaya con Maramune y a ver qué tal, tío. Ay, no he podido farmear ese, pero bueno. Al menos el Brand ya le está dando pal pelo al Jean, ¿eh, gente? Pero bueno, ¿cuál es la build que más os gusta a vosotros de Chaya, tío? De momento vamos con Chaya lluvia de cuchillas, ¿vale? Vamos a hacernos la Maramune y el ejército de Mata Krakens. Para el tema de los efectos de impacto con el daño crítico. Bueno, en plan, con el daño crítico no, con el True Damage, perdón que diga. Aunque depende, si se filia mucho el Lucian y el otro, a lo mejor renta más irse a por el arco escudo, ¿eh? Este está muerto. Bueno. A ver, falló bastante el Brand porque le cazaron a él, pero bueno. Me faltó una plumita, tío, para rutear a alguien, ¿eh? Pero quería rutearle cuanto antes posible. Lo bueno es que sacamos bastante buena ventaja. El Pyke pierde todo. Va con la Omniruna el Pyke, ¿eh? No sé si es buena... No sé si es buena runa esta season, la Omniruna, la verdad. Podría quedarme a intentar coger la placa, pero meh. Gente, ¿qué tal se ve? ¿Se ve todo bien? ¿Va todo guay? Chavales, por favor, decidme que sí. En plan, he estado toqueteando, tío, toda la mañana. Bueno, toda la mañana no. Pero toda la mañana, tío, más o menos. Uf. Espero que vaya todo perfecto, tío. Ayer ya sabéis que tanto... Bueno, que LOL de Latinoamérica. LOL Latam en redes sociales. Seguidles, que son buena gente. Me recomendó en sus redes sociales. En plan... Compartió mi canal, etc. Y muchísima gente me ha seguido nueva. Me ha encantado, tío. Y súper contento, la verdad. Y también, cuando he venido de la autoscuela, tenía la noticia de que hemos llegado ya a más de 50 putos Ks en YouTube, chavales. Este 2021 es nuestro, chicos. También, siento... Hay mucha gente que me dice que no puede... Bueno, que me habla por privado y me dice... No puedo ver tus streams porque son a 1080, no sé qué. Pongo los streams a 1080 para que cuando me dejen cambiar las calidades... Grande chico bestia. Se puedan elegir todas, ¿vale? Desde 1080. Para la gente que le funcione tanto en el móvil, etc. Como para... Hostia, Ibera, por la Maramune, tío. Y yo me he pillado esto. Fuck. Bueno, da igual. Me pillo... Oh! La lágrima. Tanto para la gente que le vaya bien como para la gente que le vaya mal. Que se desglose el tema de las calidades y se pueda elegir. ¿Vale? Pero a veces no deja. Lo siento, es que no soy partner todavía, chicos. Entonces, ahí tengo un problema, tío. Se la ha cagado, ¿no? La ves. Teniendo yo exhaust, que no te puedes mover, ¿sabes? En plan, si Jin ya escojo de por sí, yo con el exhaust más el carcaj soy una bestia, ¿eh? Tire la W adelantada para que cuando el Jin quisesse huir también se encontrase con mi, ¿sabes? Así que está guay. Lo malo es que el Pyke tiene R, ¿no? Ah, no, no tiene R. Cuidado. Lo malo es que no tengo... Vale, el Pyke está arriba. Guau, pues placa de gratis para mí, ¿eh? Placa de gratis y casi, casi este ítem, ¿eh? ¿Cogemos otra? Son 80 de oro extra, ¿eh? Es que Jin no tiene flash, tío. Como abusemos del Jin, tío. No jugabas con Fnatic en el 86. A ver, siento comunicaros que os he mentido, tío. Os he mentido, sí, gente. No jugaba con Fnatic en el 86. Ni siquiera Fnatic existía en el 86. Ni yo estaba pensado en el 86. Imagínate. ¿Sabes? El nuevo de carry de G2 eres tú. No puedo hablar de eso todavía. No puedo hablar de eso. Espérate unas semanas, tío. Vas a armarte las navajas, seguramente. Después de la maramuni y del objeto del matakraken, seguramente vaya por navajas. Ah, nos toca correr, ¿no? Vaya puto de rape, tú. Vaya puto de rape. Nada, he humillado, tú, supongo. Ah, y voy a mutearlas de momento, ¿vale? A ver, me voy a ir a base, me pillo el matakrakens y hablamos luego, ¿sabes? O sea, Estelández, ¿qué tal, chicos? Me alegra un mundonazo que vaya bien hoy, tío. Espero que se esté viendo perfecto, chavalas. Espero que, si os gusta mi contenido, dejéis vuestro follow. Por cierto, hoy para los suscriptores hay dos sorteos LPP, ¿vale? Ayer di los sorteos de las redes sociales. Estoy dando sorteitos gratis en redes sociales también, chicos, ¿eh? Así que seguidme en redes, seguidme en directo, tío, porque hay sorteos de LPP. Pero sobre todo espero que os guste mi contenido, chavalas. Y ya digo, si os va la tristana, tío, tenéis que ver el vídeo de hoy, ¿eh? A lo mejor nos jugamos una tristana en directo hoy. Pero me gustaría jugar... Algo más, ¿no? ¿Qué os apetece ver hoy, tío? Un jean. Que hay un jean, ¿eh? De talidad. ¿Qué campeones me recomiendas para empezar a jugar de AD Carry? Tengo vídeos en el canal, de hecho, donde te recomiendo campeones de AD Carry, tío. Tengo dos. En uno te digo tres y en otro te digo cinco. Tres de los cinco son los mismos, pero te di más razones, ¿vale? Para que no digas, joder, este me está diciendo campeones así aleatorios. Y ya está, ¿sabes? Lo bueno es, ya tengo Mata Krakens y cuando tenga la Maramune terminada, cuidado, ¿eh? Cuidado, le saco 23 minions al otro AD Carry, chicos, ¿eh? Lo malo es que si me quedo solo me puede venir el Lucian. Al Lucian lo mato. Con definitiva creo que lo mato, ¿eh? Uf, el Pyke está por detrás, ¿eh? La quita y me voy, ¿no? Me quedaba nada para la R, tío. Un segundo, tío, y tiro la R y me libro de eso, ¿eh? Va, la humillada que le he pegado al Lucian, ¿eh? Para que vuelva, tío, a por otra. La humillada que le he pegado. ¡Ey, no tengo pavotas! Ah, bueno, sí, la voy a coger ahora. Gente, si llego a tener la definitiva, le esquivo la definitiva al Pyke. Si tengo las plumitas, tío, le esquivo la definitiva, ¿eh? Hostia, qué roto está lo de que con el Brand, en plan, rebote la R con él, ¿eh? Vídeo ya se vendrá, vídeo ya se vendrá. No puedo deciros cuándo porque si no tengo el vídeo y os digo cuándo, ya os estoy mintiendo, ¿sabes? Si no me gustan mentiros. Pero vendrá, vendrá, no os preocupéis, ¿eh? ¿No le he matado? Se ha quedado uno de vida. What? Joder. ¡Muérete, loco! ¡Qué pesado! El puto Pyke. ¡Qué pesadilla, tío, de campeón! Les ha tocado salir corriendo a los dos, ¿eh, gente? Les ha tocado salir corriendo a los dos, está mal. Ah, si llego a tener mejor disposición de ulti, me cargo a los dos ahí, ¿eh? Mira dónde estaba, ¿eh? Le he cortado el baqueo, gente. Lo sabía, sabía que estaba ahí, ¿eh? Planteniendo el eclipse. Digo, 100% me quiere atrapear, chavales. El enemigo que eliminemos o asistamos a eliminar, nos otorga CDR, en la definitiva, ¿vale? Así que está guay. ¡Ey, esto es para nosotros! ¿Es para mí? ¿Esto es para mí? ¿A que se reinicia? ¿Te imaginas que...? ¡Qué lamentable, tío! Le quedaba un toque. ¡Dame esto! Vale. Gente, le quedaba un toque, tío. No lo he hecho a posta. En plan, que yo no sé hacer eso. En plan, yo no sé cómo... En plan, si le estaba pegando a melee, era imposible que se haya reiniciado, ¿sabes? Por mi culpa. ¿Has probado Draven Letalidad con Dractar y Collector? Draven Letalidad... Lo quería probar hace bastante, pero Draven me parece que es un pick que si juegas tú solo... Es muy coin flip, ¿sabes? O vas 0-4 o vas 5-0. ¿Sabes? No hay más. Me guardaré el... Me guardaré el Heraldo, ¿no? Supongo. Vale, no vamos nada mal, ¿eh, gente? Chavales, espero que os haya gustado mucho. Hoy va bien. He tocado unas cositas y creo que he arreglado algo. No estoy muy seguro el qué. Pero creo que lo he arreglado. Y nada, vamos a ir a por Navori, chavales. Y poquito más. Aunque tengo una daga aquí de velocidad de ataque perdida. Sube esta partida al canal. Sube esta partida al canal. A ver si sale bien y no ocurre nada así raro. Sí, claro. Creo que cuando el Brand se movió lo dejó de ver y este se reinició. Pero creía que me estaba pegando a mí, ¿eh? Por eso dije lo de... Por eso dije lo de me quedo quieto, ¿sabes? Dame, José. Bienvenido, tío. Uh. Vale, con la ulti. ¿Haces cosas con la ulti? ¿Le fuerzas la definitiva al menos? ¿Se muere uno? ¿Se muere por aquí el otro? Gente, tenía el exhaust, tenía la definitiva y no ha hecho nada, ¿eh? Muy mongolo, ¿eh? Muy mongolo, chicos. Voy a vender esto y me voy a pillar una espada, tío. Ahí con la espada, después del flash, a lo mejor hubiera matado al otro, ¿eh? Pero la cagué bastante, tío. A ver, también te digo, me molesta mucho tener al... Tener al heraldo ahí, ¿eh? En plan, tener al heraldo encima, tío. Y no poder guardear me molesta bastante. Vas a hacer lo de las apostas que pusieron. No sé cómo se hace, Dixas. Creo que solo para partners. Igualmente. Que todas las plumas aplicasen el efecto del matakrakens. A ver, estaría roto, literal. Pero es que eso lo aplica a los efectos de impacto. ¿Sabes? Todo personaje que tenga efectos de impacto lo aplica. En este caso lo aplica Ezreal, por ejemplo, ¿sabes? Hace básico, Q básico y te salta el matakrakens. Lo aplica Miss Fortune, ¿sabes? Pero personajes que no tengan efectos de impacto y sus habilidades no aplican nada. Grandi Soláez, bienvenido, tío. Gente, recuerdo, con el Twitch Prime te sale gratis suscribirte al canal, chicos, ¿eh? Vas a soltar al heraldo aquí, al medio y a mamar. Así podemos conseguir la torre antes de que llegue el heraldo. Por eso lo he puesto tan atrás. ¿Vale? Me he cagado, tío. Como la Kindred me salte para adelante y me pegue la cabra el horn. Gele, porque no tenía definitiva yo. Uy, si le he llegado a dar, ¿eh? Ah, que le ha dado. Lo ha destruido. Lo ha destruido, tío. Ah, heraldo se ha estampado, ¿eh? Está bien. A ver, tampoco lo iba a usar, ¿sabes? Tengo exhaust, ¿eh? ¿Pas Lucian? No voy a gastar lobo doble porque me da velocidad muy lento, tío. Pero tengo exhaust para Lucian, ¿eh? ¿Vale? A ver, es que en cuanto tienes el exhaust con este personaje, que además eres súper duelista, te deleteas a todo el mundo, ¿sabes? Lucian se ha afiliado un poco porque el... Porque el millenial enemigo se ha... O sea, el millenial aliado se ha postentear, pero vamos. Tampoco. Sin dúo no voy a jugar a Draven. Lo jugué el otro día y fue la peor decisión que he tenido. ¿Qué pasa, Maywek? Muchas gracias por todo de los 50 cash, tío. Gente, mil gracias a todos por... Los 50 cash, chicos. Se agradece un montonazo, ¿eh? Gente, chavales, amigos. Se lo voy a dar al Brand. Es que a ver, el Brand tampoco... Que no se lo merece ninguno, la verdad. Es AD Carry con Leona. Es buen support. Sí. Sí. Tío, esta runa está... O sea, esta build está muy bien, ¿eh? Mira, hace daño, tío. Mira, hace el puto daño. Está bastante guay, ¿eh? A ver, lo de la Maramuna es que te da un montón de daño, tío. Y cuando iba a ir a por las Navori es que es literalmente permae todo el rato, tío. Es que está guay.